Y desde el pueblo de Río Grande, para todo el norte chileno, en desoídos, los hijos del norte. Y desde el pueblo de Río Grande, para todo el norte, en desoídos, los hijos del norte. Y desde el pueblo de Río Grande, para todo el norte. Y un saludo para la comuna de San Pedro de Atacama, especialmente para la señorita alcaldesa Sandra Verna Martínez. Un saludo para la comuna de San Pedro. 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 Un saludo para la comuna de San Pedro.